Ciencia en 10 Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Alonso Huitrón. Soy investigador titular sede tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Les quiero platicar un poco de qué trata el proyecto que estoy realizando actualmente. El proyecto es sobre la síntesis y estudio de las propiedades eléctricas, ópticas, electrónicas y electroquímicas de materiales semiconductores, conductores y aislantes en forma de película delgada. Específicamente, bueno, hay varios materiales que estamos estudiando y sintetizando actualmente, que son, por ejemplo, nanocúmulos de silicio, embebidos en películas delgadas de nitro de silicio, que es un material aislante. Estas películas son importantes porque presentan emisión de luz en el visible. Otros materiales que estamos preparando y estudiando son, por ejemplo, el óxido de zinc impurificado con aluminio. Y ahí lo que se pretende, bueno, o lo que hemos logrado más bien, más que pretender, es lograr propiedades de alta transmisión óptica y baja resistencia eléctrica. También las películas de óxido de zinc impurificadas con aluminio, con diferentes concentraciones de aluminio, a veces presentan propiedades tales que su resistencia cambia al absorber gases. Otros tipos de materiales que estamos estudiando son óxido de aluminio, como capa aislante, sulfuro de zinc impurificado con tierras raras y metales de transición, que tienen también una emisión muy eficiente en los colores primarios, dependiendo del estado de oxidación de las impurezas, en colores primarios como el rojo, verde, azul y naranja. Otros materiales que estamos investigando son para aplicaciones en celdas de combustible, como óxido de circonio estabilizado con nitrio, y películas muy ultradelgadas de materiales metálicos como aluminio y oro, para obtener contactos con conductores transparentes y nanopartículas metálicas con una actividad catalítica importante. El procedimiento mediante el cual preparamos estas películas depende del tipo de material. Por ejemplo, en el caso de nanocúmulos de silicio, embebidos en películas de nitro de silicio, la técnica que utilizamos se llama depósito de vapores químicos asistido por plasma, que es una técnica de las más utilizadas en la industria microelectrónica del silicio. La técnica consiste básicamente en meter el sustrato sobre el cual se va a depostar la película en una cámara de vacío, después se introducen gases, los precursores de silicio, en este caso usamos diclorosilano o tetracloruro de silicio, y amonía como fuente de nitrógeno. Una vez que están los gases a una cierta presión, aplicamos un voltaje de radiofrecuencia, generamos un plasma en el cual se disocian estas moléculas y empiezan a reaccionar en la superficie del sustrato para formar la película. Los materiales metálicos, óxido de zinc, óxidos metálicos y sulfuros metálicos, se preparan mediante la técnica de rocío pirolítico ultrasonico. Esta técnica es una técnica muy económica porque los depósitos se hacen a presión atmosférica, de manera que no requerimos sistemas de vacío que encarecen a veces los procesos. La técnica consiste en diluir los compuestos precursores, en este caso usamos acetatos de metales o cloruros de los metales, los diluimos en alcoholes, en ácidos, y una vez que tenemos la solución, la ponemos en un nebulizador ultrasonico, muy económico, formamos gotitas en donde van los precursores disueltos, arrastramos esas gotitas hacia la superficie caliente de un sustrato, donde se disocian por la actividad térmica, y se deposita la película. El proyecto que estoy desarrollando actualmente es importante, fundamentalmente por las aplicaciones que tienen estos materiales en película delgada, en dispositivos optoelectrónicos y electroquímicos, que son de gran relevancia ahorita en las tecnologías modernas, de comunicación, de procesamiento de información y de generación de energía eléctrica. Otra relevancia de este proyecto es que estamos utilizando materiales que se llaman estratégicos, económicamente hablando, porque son muy abundantes en la corteza terrestre. Por ejemplo, en el caso del silicio, el silicio es el segundo material más abundante en la corteza terrestre. Debido a esto, todos los circuitos integrados que usamos en computadoras, laptop, teléfonos celulares, equipo médico, equipo industrial y equipo científico, se hace fundamentalmente con silicio. Igual las celdas solares comerciales que existen en la Tierra, son fundamentalmente hechas a base de silicio. Otra importancia del proyecto es que las técnicas que utilizamos son compatibles con la industria actual, las tecnologías modernas, y o son de bajo costo, como el caso de la técnica de rocio pirolítico. Los problemas a los que nos hemos enfrentado, fundamentalmente, es muchas veces de obtener recursos para equipar el laboratorio y poder hacer la caracterización y la síntesis de las películas que a veces deseamos hacer. Pero dentro de lo que cabe, el proyecto ahorita está en una etapa madura, ha evolucionado bien, gracias al apoyo de CONACYD y del UMNAM, a través de proyectos de investigación en ciencia básica y en ciencia aplicada. Los beneficios que hemos obtenido a través de esta investigación es que ya hemos logrado fabricar estructuras optoelectrónicas y electroquímicas, por ejemplo, estructuras electromiscentes que emiten en el azul y en el verde, que se pueden aplicar en pantallas planas. También hemos producido películas delgadas de óxido de zinc impurificado con aluminio, que tienen buenas propiedades para ser utilizadas como contacto conductor transparente. Debo mencionar que el óxido de zinc impurificado con aluminio actualmente está reemplazando a otro contacto conductor transparente que se usa en la actualidad, que es el óxido de indio con estaño, debido a que el zinc es mucho más abundante que el indio y el estaño. Las metas que tenemos a corto y mediano plazo en este proyecto son, por un lado, mejorar, optimizar el funcionamiento de los dispositivos que ya hemos preparado, reduciendo el espesor de las películas. Hemos encontrado teóricamente que al reducir el espesor de las películas de muchos dispositivos, por ejemplo, en el caso de los sensores de hidrógeno, la respuesta al hidrógeno aumenta significativamente. Igual el voltaje umbral de operación de las estructuras electroniscentes se reduce, reduciendo los espesores de las películas delgadas. Mi equipo de trabajo actualmente lo conforma a un servidor y estudiantes de posgrado, de licenciatura, que realizan sus tesis bajo mi dirección, estudiantes postdoctorantes y colaboradores internos y externos. Como beneficios que yo puedo describir de este proyecto es que, bueno, estamos formando recursos humanos con los conocimientos para en un momento dado ya hacer la vinculación de estos proyectos con la industria. Sí, bueno, en conclusión, les quiero comentar que es un proyecto muy interesante, sobre todo por el espesor de las películas que estamos manejando, es realmente otro mundo. Como comparación, para que tengan una idea de los espesores, de los materiales que estamos sintetizando y estudiando, el espesor de un cabello humano es alrededor de 80 micrómetros, que son alrededor de 80 mil nanómetros. Las películas que estamos investigando tienen espesores que van desde los 100 nanómetros hasta unos cuantos nanómetros. Entonces, medir los espesores y controlar las propiedades de estos materiales no es fácil, pero con la experiencia que hemos adquirido creemos que lo podemos lograr. De hecho, ya estamos acercándonos, estamos yendo a foros de vinculación, de nexos con la industria, para empezar a adquirir fondos o hacer convenios de colaboración para aplicar ya estos materiales en la industria. Bueno, pues les agradezco, espero que sea de interés este proyecto que les he platicado. Les reitero mi nombre, soy el doctor Juan Carlos Alonso Huitrón. Me encuentro en el Instituto de Investigaciones en Materiales, que está en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. Mi correo electrónico es alonso.unam.mx y también me pueden encontrar en la página del Instituto, que es www.im.unam.mx. Muchas gracias. Ciencia en 10.